Soy José Gabriel Condorcanqui, nacido en 1738 en Surimana, en el actual Perú. Mi padre era el curaca Miguel Condorcanqui del Camino, y mi madre, Rosa Noguera Valenzuela. Ambos fallecieron siendo yo niño. Aunque biológicamente era mestizo, tanto por parte materna como paterna, políticamente estaba adscrito a la nación indígena, de cuya élite rica y noble formaba parte. Estudié en Cusco, en el Colegio Jesuita San Francisco de Borja, destinado a caciques e indígenas nobles. Posteriormente estudié en la Universidad de San Marcos. Me gustaba vestir elegantes trajes hispanos y me podía expresar correctamente en castellano, quechua y latín. En 1760 me casé con la también mestiza Micaela Bastidas Puyucagua, con quien tuve tres hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Tras morir mi hermano mayor, heredé los casicazgos de Sulimana, Pampamarca y Tungazuca, así como casas, tierras, campos de coca y un próspero negocio de arriería. También tenía intereses en la pequeña minería. Gracias a las 350 mulas que heredé de mi padre, pude trabajar la ruta de comercio que ligaba Lima y Cusco con las minas de plata de Potosí. A finales de la década de 1770, la apertura de Buenos Aires al comercio del Alto Perú acabó con el monopolio comercial de Lima, lo que significó una mayor competencia para los productores de Cusco. Por otro lado, la extendida sobreproducción a lo largo de los Andes empujó los precios a la baja. En 1777 reclamé el marquesado de Oropesa ante la Real Audiencia de Lima, para ser reconocido como heredero al trono inca, por ser descendiente directo del soberano inca Felipe Tupac Amaru, título que venía con tierras y haciendas. Sin embargo, perdí el litigio al determinarse que éste no me correspondía. Tras mi disconformidad frente a este suceso, me autoproclamé inca y tomé el nombre de Tupac Amaru II. Juré mi coronación como don José I, por la gracia de Dios, inca rey del Perú, Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires y continentes de los mares del sur, duque de la superlativa, señor de los césares y amazonas y comisario distribuidor de la piedra. Desde este momento abandoné la vestimenta hispana y comencé a usar atavíos exclusivamente incaicos. Debido a las bajas temperaturas, las cosechas de 1778 y 1779 fueron muy malas, lo que agravó todavía más la crisis económica. Al igual que le sucedía a los demás caciques, debía mediar entre los corregidores y los indígenas que tenía a mi cargo. La presión económica que sufríamos debido a las reformas borbónicas era muy grande, ya que además de los numerosos impuestos, aranceles y tributos, los corregidores nos obligaban a comprar a precios muy elevados los bienes que necesitábamos para desarrollar nuestra actividad. Yo como inca no me mostraba solamente como rey, sino también como redentor, restaurador del mundo y salvador de los indígenas. Pese a mi reivindicación como descendiente del último inca de Vilcabamba, muchos nobles incaicos me consideraron un apenedizo impostor por ser mestizo, razón por la que no obtuve el apoyo de las 12 panacas de Cusco. El 4 de noviembre de 1780, tendimos una emboscada al corregidor Antonio de Arriaga, lo capturamos y le hice firmar una carta falsa para conseguir dinero, armas y mulas, con las que equipara a mis partidarios. Luego lo juzgué y ejecuté en la plaza de Tungazuca. Seis días después, decreté la supresión de las aduanas, de la mita y del reparto, así como la liberación de todos los esclavos negros que se uniesen a nuestra causa. Con el apoyo de otros caciques llegué a reunir en un inicio, un ejército de 10.000 hombres. En un primer momento mi intención no era ir en contra del rey ni de los criollos, sino en contra del mal gobierno de los corregidores. Si bien, conforme se expandía el alzamiento, la rebelión se radicalizaba, llegando a convertirse en un movimiento independentista de restauración del poder inca. Este accionar independentista degeneró en una lucha racial contra españoles y criollos. La rebelión se extendió de manera sumamente violenta, sin toma de prisioneros y con la práctica de asesinar a cualquier persona que hablase castellano o vistiese a la manera europea, incluso si éstos eran indígenas. Mi esposa Micaela Bastidas, así como otros familiares, tuvieron una participación de primer orden en el movimiento, tanto en el reclutamiento y abastecimiento, como en la toma de decisiones. El 18 de noviembre de 1780, en Sangarará, se produjo nuestra primera gran victoria militar. Diezmamos al ejército realista compuesto por cerca de 1.500 milicianos. Seiscientos de los cuales se habían refugiado en la iglesia del pueblo, la cual acabó ardiendo en llamas con ellos dentro. Hecho por el cual el obispo Juan Manuel Moscoso nos excomulgó a mí y a todos mis partidarios. En diciembre de 1780, tras diversas batallas, intentamos capturar Cusco, pero tras tres duros combates sin conseguir tomar la ciudad, ordené la retirada. Tampoco logramos tomar la paz, propagándose así el desánimo entre mis hombres, lo que provocó que muchos se cambiaran de bando. Las tropas realistas de Lima, al mando del mariscal José del Valle, ocupaban un ejército de casi 20.000 hombres, 14.000 de los cuales eran indígenas, el resto eran mestizos, mulatos y negros libertos. La mayoría del personal de este regimiento eran voluntarios reclutados en Lima y el Callao. El ejército realista nos derrotó en las batallas de Chicacupe y Combapata. Tras esta última derrota, y ya en retirada, nos detuvimos en Languí. Fue Ventura Landaeta, uno de mis partidarios, quien me convenció para descansar en este pueblo antes de continuar con la retirada. Pero se trataba de una trampa. Francisco Santa Cruz, otro traidor, logró contenerme con la ayuda de las mujeres lugareñas, del cura local y de un miliciano mulato, hasta la llegada del resto del regimiento de mulatos. A pesar de que les ofrecí 200.000 pesos para que se unieran a mi bando y me dejaran libre, me apresaron sin consideración alguna y me entregaron a las autoridades virreinales. Fui llevado al Cusco encadenado y montado en una mula. Al entrar en la ciudad, las campanas de la catedral repicaban celebrando mi captura. Posteriormente fui interrogado y torturado. Tras el correspondiente juicio, el visitador José Antonio Areche dictó sentencia, condenándonos a mí, a mi esposa, a mis hijos y a otros líderes, a muerte. Fue una sentencia dictada de acuerdo con las normas legales de la época para reos de rebeldía y traición. El viernes 18 de mayo de 1781, en un acto público en la Plaza de Armas del Cusco, se cumplió mi sentencia. Mis familiares y principales capitanes fueron sacados de sus celdas, custodiados por miembros fuertemente armados de la milicia de mulatos y de huamanga, hasta llegar a la plaza donde se habían levantado horcas, también vigiladas por mulatos armados. Estos procedieron a cortarles la lengua antes de ser ahorcados. A mí, al igual que hicieron con ellos, me cortaron la lengua. Primero me obligaron a presenciar la ejecución de mis amigos, aliados y de varios familiares, incluyendo la de mi hijo mayor y la de mi esposa. Posteriormente intentaron descuartizarme vivo, atando cada una de mis extremidades a cuatro caballos tirados por mestizos, pero sus intentos fracasaron debido a mi complexión física, por lo que optaron por decapitarme. Tras mi muerte, mi cuerpo fue despedazado, mi cabeza fue colocada en una lanza exhibida en Cusco y Tinta, mis brazos fueron enviados a Tungazuca y Caravalla, y mis piernas a Libitaca y Santa Rosa. Mi hijo menor Fernando, al ser un niño de doce años, no fue ejecutado, pero se le obligó a presenciar la muerte de nuestra familia, siendo posteriormente desterrado a España. Comenzó entonces la segunda fase de la rebelión, mucho más sangrienta que la mía, bajo el liderazgo de mi primo hermano Diego Cristóbal Tupac Amaru. Se extendió hasta el norte de la actual Argentina y Chile, enlazando con la rebelión de Tupac Catari en el altiplano boliviano. Durante esta etapa, ambos ejércitos se reforzaron, llegando unos pocos miles de soldados españoles al bando realista. Por ambas partes se sucedieron masacres, hambrunas, saqueos y mucha miseria. Sucesos notables de esta etapa fueron la conquista de Sorata y el largo asedio de la paz, sitiada por Tupac Catari, durante casi seis meses. Por desgracia para él, también fue traicionado y corrió mi misma suerte. En cuanto a Mariano, mi segundo hijo, fue indultado por los españoles luego de que Diego Cristóbal firmase un acuerdo de paz con los realistas, el 11 de noviembre de 1781. Tras la paz, se redujeron las obligaciones de la mita y se abolió la figura del corregidor, si bien supuso un gran menoscabo para la cultura inca. En total se estima que durante la rebelión fallecieron en torno a 140 mil personas.